La extorsión, un delito que más se presenta y que menos se denuncia en Salamanca. El delito incrementó del 2021 a la fecha, tan solo en el 2023 el semáforo delictivo de Guanajuato. En el municipio se contabilizaron 65 denuncias en todo el año. Actualmente el delito de extorsión tiene ya diferentes presentaciones, ha evolucionado conforme al tiempo, desde una llamada telefónica, un papelito, un arreglo floral, una cartulina e inclusive disfrazada de préstamos de dinero. El Mercado Tomasa Esteves es la zona comercial donde más se ha detectado este delito. Incluso la autoridad local ha implementado operativos y estrategias a través del programa Mercado Seguro. Sin embargo, a pesar de esto, la ciudadanía y los comerciantes no se atreven a denunciar. El pasado 11 de abril se presentó una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado de Guanajuato para establecer la conformación de la Policía Municipal de Investigación, una policía investigadora que aporta información importante para bajar el índice de delitos, ya que en ocasiones los efectivos de policía cuentan con información relevante que se pierde en el transcurso de la investigación. Hay una nueva iniciativa que está en el Congreso del Estado que eso pudiera llegar a tratar de abonar en las facultades de los elementos de policía, porque ahora lo que se busca es tener una policía investigadora, entonces ya es una policía que va a estar en estos temas. Para Meganoticias, Erendira González.